Presidente, ¿nos podría decir qué expectativas tienen en el año en el próximo año sobre la candidatura de la presidencia? Nosotros como Partido Arena lo que estamos buscando son 25 diputaciones y entre 125 y 150 municipios. En Parlasen es distinta la forma de cómo vamos a hacer el conteo, pero sí vamos a salir mejor de lo que actualmente tenemos. Y para la presidencia yo sé que vamos a hacer la lucha por ganar la presidencia. Yo espero que sea prácticamente, ya no va a depender de nuestro trabajo, va a depender de la simpatía con los salvadoreños y de la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral. Hay muchos factores que están jugando en estos momentos, pero nosotros entramos motivados, entramos fortalecidos y entramos unidos de cara a las elecciones del 2024. ¿También se mencionaba que ustedes no llegan a los candidatos a los nombres de los candidatos a la presidencia? Nosotros no vamos a dar ningún nombre de ningún aspirante a candidato por el momento. Hay muchas personas del partido que han sufrido amenazas, por lo tanto nosotros para salvaguardar su seguridad no vamos a presentar ningún nombre. Hay oigo que andan llorando algunos diputados oficialistas de que cómo vamos a dar a conocer a la gente, que les importa si es un proceso interno ahorita. Después nosotros cuando ya sean candidatos del partido vamos a darlos a conocer, pero mientras no podamos salvaguardar su seguridad no los vamos a dar a conocer. ¿O reivían solos o harían algún tipo de alianza con los partidos? Estamos hablando con algunos partidos para ver si hacemos coaliciones o si hacemos alianzas en departamentos, en algunos municipios y así también para la presidencia de la república. Pero principalmente nuestra principal alianza es con la sociedad civil. Con ellos es lo que estamos esperando, que nos digan si van a llevar candidatos o no a la presidencia. Y claro, nosotros también llevamos algunos candidatos de la sociedad civil para los consejos municipales y también para las diputaciones. ¿Cuáles son esos candidatos? Perdón, ¿cuáles han tenido al menos conversaciones? No, hemos tenido conversaciones con los partidos políticos que son de una verdadera convicción democrática, como Nuestro Tiempo, Vamos, El País, El FPS. Entonces hemos hablado con diversos partidos políticos. ¿Con el FMLN? No, con el FMLN igual, yo siempre he hablado con ellos, pero no podemos hacer alianzas ni coaliciones. Incluso si nosotros como partido hemos hablado hasta con nuevas ideas, en otros tiempos, ahorita ya no es necesario. Pero igual con ellos no vamos a hacer alianzas ni coaliciones. No, tampoco con ganas. En su proceso interno van a elegir los 262 candidatos para las alcaldías. Pero, ¿qué pasa si se llega a dar esa supuesta reducción de municipios de la que se está hablando? Igual vamos a participar, vamos a ver cómo los van a ordenar, que yo no creo, para ser sincero, que se vaya a dar la reducción de los municipios con cortinazo de humo que tiraron en su momento, igual ni la reducción de diputados. Pero vamos a ver cómo los ordenan y dependiendo de eso vamos a presentar candidatos. Gracias. 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 Gracias.